El objetivo que buscaba la gente de la subcomisión del hincha cuando empezó con esta idea de hacer esta marcha obviamente que es una de las últimas y de las más importantes la que superen el número de 40.000 personas que hubo en la última bueno, es lo que están intentando y ojo porque es muchísima la gente que ya está acá y me informan que es muchísima más la que está viniendo por Avenida San Juan Sí, 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 además está colapsada la 9 de julio evidentemente hay un tránsito muy complicado en la vuelta a casa a esta hora fundamentalmente por esta cantidad enorme de hinchas de San Lorenzo que están yendo para la plaza ¿Cuál es la actividad que está programada allí, Tony? Hay un par de actos por el Día de la Mujer el departamento de la mujer del Club San Lorenzo de Almagro va a hacer entrega de algunos diplomas si se quiere a las mujeres socias vitalicias del club después obviamente va a hablar Adolfo Rez, historiador y que es uno de los que lleva este proyecto adelante de la vuelta a Boedo de que se vote la ley para, mejor dicho, para que se cambie la ley de restitución histórica y para que San Lorenzo pueda volver a Boedo seguramente hablará Marcelo Culotta que es uno de los encargados de la subcomisión del hincha junto con Claudio de Simone que es su presidente y después habrá que esperar seguramente ellos quieren que hable algún hincha famoso algún hincha muy identificado con estos colores puede ser si está presente el Bambino Veila que tome la palabra también él como hizo siempre que es característico en estos actos de San Lorenzo para arengar a la gente un poco en estos momentos quizá tan difíciles como vos dijiste antes que está atravesando el club bueno, el Bambino sabemos que es un gran arengador y siempre se lo utilizan estos actos para poder hablar un poco con la gente quiero un segundito hablar con Adolfo Rez si me dejan muchachos que es historiador, hincha de San Lorenzo y que obviamente lleva adelante todo esto Adolfo, recién me preguntaban los muchachos Pablo, Fernando, qué es lo que se va a hacer aquí en el escenario qué es lo que se va a llevar adelante bueno, estamos a pocos minutos de una gesta histórica la verdad que la hinchada de San Lorenzo siempre se destacó por ese sentido de identidad, de pertenencia y ese sentido de ser una hinchada que siempre estuvo adelante de todo en el sentido, por sobre todas las cosas, de la creación en todo sentido hoy estamos acá ante un hecho histórico vamos a hablar dos compañeros representantes de la subcomisión del hincha van a hablar legisladores se van a presentar a diputados y senadores nacionales que también van a presentar un proyecto de declaración del Congreso Nacional acompañando el proyecto de restitución histórica que está en la legislatura porteña o sea que va a haber varios oradores representantes del pueblo y de la ciudad y gente de la nación el acto es genuino como siempre en orden esperando que este proyecto tenga resolución en los próximos meses que está avanzado hay que recordar que este proyecto se aprobó en la Comisión de Deportes y Turismo hoy está en una comisión especial y bueno, esperamos que en los próximos meses esta comisión especial saque un dictamen favorable para ir al recinto y para pedirle a los legisladores de la ciudad de Buenos Aires que no dejen impune este hecho de la dictadura militar que fue quitarnos nuestro lugar en el mundo bajo presión bajo coacción de ordenanzas y apriete a dirigentes creemos que la democracia debe, tiene una deuda con San Lorenzo por eso creemos que esto va a salir favorablemente antes del fin de año ¿cuánta gente crees que hay en este momento aquí? ¿y cuánta más falta? mirá, recién me hicieron un comentario que había cerca de 60.000 personas yo acá no alcanzo a divisar porque no se termina de ver dónde termina justo mi vieja me mandó un mensaje lo está haciendo por té los goles de Romeo que ya van a venir le denitan a Berni che, mal lo dijo mi mamá me mandó un mensaje estoy saliendo el te dice ¿algo así? ¿escuché o escuché mal? ¿eh? esto demuestra que la gente no dio mensaje tiene sentimientos tiene cabeza a quien quiere y a quien no quiere hoy voy a presentar también a un ídolo de muchos de que solo recuerdo que una vez yo era chiquito sentado con mi viejo en la Cacobo Urso parece que me lo regaló a mí porque yo estaba sentado ahí ¿qué dice? ahí estamos con el lado de Tony Arrigui en la marcha de San Lorenzo tenemos las imágenes está Tony Arrigui allá y está el bambino Beira mirá vos presente el bambino qué movida ¿eh? que armó la gente del ciclón para copar la Plaza de Mayo espectacular ¿eh? porque esto tiene que ver con con los hinchas genuinos de San Lorenzo Armagro con un deseo muy muy real muy natural e insisto muy sano también de la gente de San Lorenzo que en plena dictadura militar se quedó sin cancha y con el dolor de no poder hacerse fuerte en su... no 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 no